Bueno, hoy vamos a estar aprovechando que es feriado, que tenemos un poquito más de tiempo para poder mirar un pantallazo general de lo que puede llegar a pasar desde ahora hasta fin de año, teniendo en cuenta el tema de las precipitaciones. Y teniendo en cuenta esto que se viene hablando bastante, el tema del famoso evento La Niña, qué nos puede llegar a generar, qué puede llegar a impactar, de qué manera, y lo vamos a ir viendo mes a mes. Ahora en el mapa del mes de agosto lo que vamos a ver en realidad es un resumen de lo que queda del mes, es decir, de la prácticamente segunda quincena del mes de agosto. Siempre recuerden que estos mapas muestran la anomalía. ¿Qué significa la anomalía? La diferencia entre los valores promedio y lo que se espera en su caudal. Y fíjense que los colores marrones están hablando de lluvias esperadas por debajo de los niveles medios y los colores verdes o azules estamos hablando de lluvias por arriba de los valores normales. Toda la zona de Paraguay, sur de Brasil, incluso la provincia de Misiones, podrían llegar a tener lluvias por encima de los niveles medios en este final del mes de agosto. El resto del país o bien tiene lluvias dentro de los promedios, como la parte centro-oeste, que es una zona que no recibe grandes precipitaciones durante el mes de agosto, que el promedio está muy cerquita de cero, con lo cual estamos hablando de lluvias realmente muy escasas. Y después sectores que van a tener lluvias por debajo de lo normal, como Buenos Aires, Entre Ríos, sectores de Uruguay, y toda la Patagonia argentina, que es la única zona que hasta ahora ha venido medianamente activa, la región de la Patagonia. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que en el resto del mes se esperan lluvias por debajo de los promedios normales. Seguimos avanzando, vamos al mes de septiembre. El mes de septiembre acá, bueno, ya lo vemos por completo. Lo de agosto era solamente 15 días, porque ya vamos avanzado. Ahora septiembre ya lo analizamos en su totalidad. Recuerden que los colores blancos quiere decir que se esperan lluvias dentro de los promedios. Los amarillos o marrones por debajo de lo normal y los verdes y azules por encima de los niveles medios. Hay solo una pequeña porción del país que podría llegar a tener lluvias levemente por encima de lo normal, que es la provincia de Corrientes, junto con el sur de Brasil. El resto, o bien en blanco o bien en amarillo, lo que quiere decir que las lluvias van a estar dentro de los promedios o por debajo de los niveles medios. No hay un gran aporte de humedad. Y justamente esto que se empieza a generar un evento, la niña a partir de la primavera, hace que el ingreso de humedad hacia nuestro país sea bastante escaso, bastante pobre, y le cueste mucho generar precipitaciones abarcativas, esas precipitaciones que son generalizadas, sino que lo que va generando son eventos más bien puntuales, aislados y no tan significativos. Puede haber alguna tormenta importante, pero en un área realmente muy reducida. Si pasamos al mes de octubre, bueno, es el único mes que aparece un poco más de verde en algunos sectores del país. Todo remitido especialmente a la parte este y a la zona del NEA. También hay una pequeña porción ahí del sudoeste de Buenos Aires, noreste de la provincia de La Pampa, que podría llegar a tener apenas lluvias levemente por encima de lo normal. Pero mostrando estos mapas de anomalías, es el único que muestra algo de verde en el territorio nacional. Litoral, bueno, sur de Brasil, Uruguay, que pueden llegar a tener lluvias por encima de los niveles medios. El resto o se mantiene igual o está por debajo de los valores normales. Ya en octubre un poco más activo. Recordemos que ya en octubre el caudal de agua normal para toda la parte centro y norte ya empieza a ser algo más significativo y no como julio o agosto que tienen un promedio muy cercano a 0 milímetro. Con lo cual, bueno, que empiecen a aparecer lluvias más cercanas a los promedios es un factor relativamente favorable. Lamentablemente hay que decir que no se espera que lleguemos de manera holgada con la humedad durante el mes de octubre. Y si sigo avanzando y nos vamos a noviembre, rápidamente esos colores verdes se disipan y volvemos a la tonalidad amarilla prácticamente en todo el territorio nacional. Zona pampeana, región cuyana, toda la parte central, porque Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco. Incluso si nos vamos hacia el este también vamos a ver colores amarillos, hablando de Entre Ríos, de Uruguay, del sur, de Brasil, que también muestran lluvias por debajo de los niveles medios. Este mapa es típico de una situación de evento La Niña, marcado, que muestra en su gran mayoría condiciones de lluvia por debajo de los niveles medios. Y por último les quería mostrar el mapa de diciembre, porque finalizando el año ya estamos entrando también en un periodo en donde las temperaturas empiezan a ser mucho más elevadas. Y el mapa de anomalías de lluvias sigue mostrando la misma característica, todos colores amarillos o marrones en la mayor parte del país. Hay algún núcleo ahí aislado sobre la provincia de Chaco, pero en general se viene afianzando eso que veníamos mostrando ya desde comienzo de este mes, mostrando que la tendencia en el largo plazo sigue siendo de pocas lluvias en todo el centro y norte del territorio nacional. insisto, fundamentalmente por esta presencia de un evento La Niña que va a ir potenciando esta situación de ausencia de humedad y si no tenemos humedad, muy difícilmente tengamos la presencia de precipitaciones, salvo esos eventos puntuales y aislados que nos tienen acostumbrados pleno verano, esas tormentas que son de corta duración, pero quizás con un gran volumen, pero que afectan un área muy pequeña. Bueno, ese tipo de situaciones son las que podemos empezar a vivir a partir de octubre en adelante en la mayor parte del centro y norte del país. Así que para seguir de cerca la situación, insisto, vamos a ir viendo cómo evoluciona este tema de la aparición de un evento La Niña a partir de la primavera y por ahora los impactos son de lluvias por debajo de los niveles medios en la mayor parte del centro y norte del país. Bueno, con este panorama me despido, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que esto lo vamos a seguir actualizando semana a semana, ir viendo cómo es la evolución, si este evento La Niña se afianza o va perdiendo un poco de fuerza. De todas maneras, por lo menos de esta manera tenemos un pantallazo general de lo que puede pasar desde aquí hasta fin de año. Nos reencontramos la próxima.